Iguales, Dios Ventajas ¡Gracias! 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 La segunda vez en Argentina Una cuesta diferente Porque has jugado con Carlos en Ferrero Es la segunda vez en Argentina Y ha cierto resultado Porque esta vez pueden ser Calales Contra Carlos Yo perdí contra él en febrero Están desperados con él Esto es un 메ищar Y ha Letakach tenido pronto Al primera fue difícil pero... Tengo un buen Hadía Bueno, él obviamente está recordando su paso aquí en febrero por la Copa Argentina Dice que está muy feliz, que está muy feliz aquí jugando en la Argentina por segunda vez ¿Qué piensas de este torneo? ¿Este es un torneo especial para vos? ¿Qué piensas de él? Bueno, creo que es un torneo muy bueno y es muy largo de la casa cuando decidí porque tengo una muy buena memoria de la Copa Argentina, así que estoy muy feliz de estar aquí y espero que voy a jugar un buen torneo Dice que es un buen torneo, que la pasa bien acá y que obviamente tiene ese buen recuerdo de febrero Tomorrow you will play a semifinal against Juan Monaco What do you think about this match? Mañana vas a poner una suerte de semifinal contra Juan Monaco, ¿qué piensas de ese partido? It's going to be a very difficult run, play the unbelievable season and make it to the top 10, and it's going to be hard, but I know that I have nothing to lose so I just want to enjoy the match with Raul Dice que obviamente van a tratar de disfrutar del partido con Juan que va a ser un partido muy difícil porque Juan ha tenido una muy buena temporada y ha sido top 10 este año Thank you very much Muchas gracias Como les fuimos adelantando a lo largo de toda la jornada, les pedimos que se queden en sus lugares ya que Peugeot nos trae una sorpresa a lo grande Agarrá la pelota Agarrá la pelota Estén atentos porque G. Simón ganadora en este primer partido de la jornada nocturna arrojará pelotitas a la tegura A los ganadores, a los que no ven esas pelotitas, les pedimos que se acerquen a la cancha para poder sacarse una foto con G. Simón ganador esta noche Una para cada uno de los cuatro costados del estadio Y G. Simón jugando con la gente Les pedimos a los que tuvieron la suerte de agarrar las pelotitas que bajen que van a poder fotografiarse con la imprensa de G. Simón Bueno, ya tenemos al primer ganador Con su pelotita firmada Se fue la primera foto, viene la segunda Pelotita firmada y foto con el francés G. Simón Nos quedan todavía otros dos ganadores Ahí vamos con el tercer ganador que también se lleva una camiseta firmada ¡Gracias! 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 La fotito ahora sí con la remera de uno de los ganadores Mientras se prepara el cuarto y último ganador Ella tiene su remera oficial puesta Y ahí se lleva su foto de recuerdo también Otro de los ganadores de esta noche Igual que Jim Simón que le tocó ganar en la cancha Le agradecemos la predisposición a Jim Simón Y le damos un nuevo aplauso Antes de pasar al último partido de esta jornada Nos juntan en la Copa Peugeot Argentina de Tenis ¡Suscríbete al canal! ¡Ven lo enamorar de nuevo! ¡Adiós Jim! ¡Adiós! Gracias por ver el video.